Arrancamos por una sorpresa para Gisela, por vuelo loco. ¡Ay, no! ¡Me vuelvo loco! ¡Chico, pero me encanta! ¡Ay, sí! 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 No, no, así. Vos necesitás un karaoke ya. No, mi nueva foto de perfil, nueva foto de perfil de Bucaniche. Chicos, muchas gracias. No, por favor, son 50 pesos. Bueno. Sí. Gisela, foto de perfil. ¿A ver? No, esta de frente, de perfil es otra. Hay más, hay más, hay más. Tengo miedo. Acá nos dicen para Miguel Bocio. A ver, un regalito. Muy bien. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva la cara! Tiene cara de su lugar. Como que le duele algo. ¡Qué lujo, eh! Tener una media, me lo personalizado. Ahora sí que llegamos. Elimieron un par de caras de Bocio particulares. Sí, sí. Son distintas caras, no hay dos iguales. Es un trabajo, este. Son muchas fotos de Bocio. Es un trabajo. ¿Qué tema habrán escuchado mientras hacían este meme? Mamita. ¡Qué fuerte! Atención con este, porque claro, es el rey de la tecnología, entre muchas otras cosas. ¡Wow! Uno para Federico Ini. Sí, señor. Muy bien. Me encantó, me encantó. ¡Ay, ya! ¡Es Steve! ¡Es Steve! ¡Es Steve! No, es el Ini que estoy presentando. Claro. Es muy bueno. Seguro que no lo pensé, se falló. ¡El like, el like, el like! ¡El like, el like, el like, el like, Steve! Micaela, Shardy, ¿estás preparada? Te pido, tengo uno yo también. Por favor, los míos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Es nuestra fan número uno. Che, qué bien me trataron, eh. Gracias. La verdad que sí. Podrían haber sido malas personas. No. Lo fuimos, pero no salió al aire. Es de jena igual. Es más fuerte. Gracias. Te encantaron y salió. Igual estos porque recién nos están conociendo. Miedo. Pueden ser más malvados. Johanna, Joey Campoa, si podés darte vuelta y disfrutar. Es como cuando te tapas los ojos y no... Ah, sí. Hoy estamos hablando determinadito. Hoy hablamos determinadito. Porque tenemos cámaras y micrófonos, por eso. Ah, es espectacular. ¿Qué se espían? Hasta la vista, baby. Sí, yo hice un buen momento de la visión. Hasta la vista, baby. Muy bien. ¡Ay, el like! Hasta ahora, esto es un éxito Tengo miedo de lo que puede llegar a venir Porque David Rottenberg También tiene su meme A ver Muy bonito Venga, chiquito La nariz, ¿no? Me encanta Está bastante igual Sí, sí, estoy un poquito más alto Los ojos son rojos Se los voy a pegar a mis hijitos Esos ojos son Esos ojos son rojos Sí, está allá en ese tema ¿Qué quisieron decir, David? No sé, ¿qué me quisieron decir? Bueno, y atención En este momento especial Hay tensión en el estudio Porque hay un meme para staff Hay un meme para staff todo Fotogrupa Y es el siguiente Dale, dale Vamos Qué horror A ver, déjame analizarlo Me encantó, pero hay un problema Ese traje Falta alguien Falta el meme Sí, ¿qué pasó con el meme? ¿Qué pasó? ¿No hubo meme? ¿Qué pasó? No sé ¿Qué sorpresa? No me dicen nada El mini meme no está de... Upa No, van a venir Vale, ¿me pueden contar por qué Abba? A verlo si quieren, ¿eh? Abba Este, no sé La verdad que salió así Salió dirino Dos Es la foto que está en la portada de Twitter Sí Los cuatro y bueno A mí me quedó un poquito el pecho de Paloma Ahí como meme Pero no te queda mal Chiquitito, dime por qué Muy bueno tenerlos de amigos Me parece Muy bien Es la primera vez Qué onda ¿Están haciendo algo para este fin de semana a ustedes? ¿Casualmente les pregunto? Sí, así De nada Sí Qué bueno que nos lo preguntas Dale Sabes que mañana, mañana, sábado a la noche Estamos en Rosario Eameo Party